Saca los pueblos secos A veces pienso que hubiera sido el día de mañana Si no hubiera sido parte de esta rama Me tomaría las cosas con calma Rellenaría esta hoja blanca Corrima mía es lo que me encanta Como esta cancha todos los días de la semana ¿Qué pasa pana? Hagamos la jugada que nos llevará al triunfo Descansa en paz Hoy en día tu rapa está de ludo Estaré loco con lo que tanto fumo Estaré loco si quiero conocer nuevo rumbo Dale vuelta al mundo como Willy Fog A veces soy extraño, no me reconozco ni yo Es una sensación de superación Es siempre una canción Si no hay emoción Piénsalo Ponle corazón Porque en esto tira pa' arriba Uno en un millón Esta es la sensación al expresar lo que siento Y cuesta a mi lado y con ganas lo represento Aunque me pase el tiempo y cada vez me ponga viejo No habrá barrera ni distancia aunque me encontre lejos Lo hacemos verdadero, no como un reflejo Muchos se creen real y viven mirándose al espejo Yo no me quejo muy feliz con mi rama Que más que fama no busco eso Solo es mi progreso Tocao el sol, letras calibre hueso Solo pienso Recordando siempre de donde vengo es mi lienzo Yo lo siento y por algo te lo canto Porque soy modelo tanto que tanto ama esto Fiesta en mi que está mi aliento Y si nos quieren parar no paramos Lo siento porque vamos a encontrar el tiempo Sumergido en este mundo dándolo todo al 100% Porque para ser raperos no necesitan lo que estás pidiendo Y sigo explícito, haciéndote lo mío Llenando este vacío en mi interior Siempre será siempre lo que siento, lo que vivo Hip hop llenando de ritmo mis sentidos Y sigo explícito, haciéndote lo mío Llenando ese vacío en mi interior Siempre será siempre lo que siento, lo que vivo Hip hop llenando de ritmo mis sentidos Gracias por ver el video